El drama de romance moderno de Yoku, Falling in Love, Enamorándome, protagonizado por Lin Yi y Chu Ye, ha obtenido la licencia de distribución este 1 de diciembre. Es la historia de Yue Shen Lin, que ha estado enamorada de Wu Shun durante mucho tiempo. Finalmente confesó sus sentimientos por él cuando estaba a punto de graduarse, pero termina en un rechazo. Una desanimada Yue Shen Lin expresa su frustración en el juego y toma 18 cabezas. Su amiga jugadora se da cuenta y muestra preocupación. Él está secretamente feliz de saber que ella fue rechazada porque ha estado enamorado de ella durante mucho tiempo, incluso sin conocerla en persona. ¿Quién hubiera pensado que la persona que le gusta es en realidad Yue Shen Lin, a quien rechazó ese mismo día? La actriz Esther Yu presente para el tráiler de su nueva película If You Are The One 3. En esta película, Esther Yu interpretó a una chica robot. Imágenes del actor Dan Wei en su camino a filmar para su nuevo drama Un Árbol en Sendai. Con un look muy especial, Dan Wei realizó también una transmisión en vivo para distribuir beneficios en su camino a casa después del trabajo. En esa transmisión en vivo, que solo mostró su cara, la luz no era muy buena, pero aún se podía ver su piel que está en excelentes condiciones. Su belleza es tan hermosa que cada escena es sanadora, comentaban sus fans. Shu Kai, como el portavoz global de WeTV, estuvo en Indonesia, Jakarta. Se reunió con fanáticos extranjeros, todos súper ordenados. Y además, Shu Kai en el aeropuerto se tomó el tiempo de sentarse con sus fans que lo esperaban en ese lugar. Tomó fotos y fue un momento muy bonito con los fans. Incluso les lanzó un beso y se inclinó ante ellos. Se presentaron las nuevas fotos de Shu Kai como el portavoz global de WeTV. En una conferencia en Jakarta, Shu Kai publicó en Weibo, espero que todo vaya bien y salir victorioso. Espero que todos en el mundo puedan encontrar a su Lelo Uyan. Esto lo publicó por la finalización de su drama, Wonderland of Love. Mientras Shu Kai hablaba en la conferencia en Jakarta, cada vez que él terminaba una oración o él miraba a la audiencia y reía. Esto solo para saber la reacción que tenían los fans. Fue un momento muy bonito. La actriz Hu Shuang Yi compartió nuevas instantáneas. Las gaches de barro con mariscos de Wansu también son deliciosas. Mostrando las fotos de su viaje a la ciudad de Wansu, que es una furie total. Bailu compartió nuevas fotos en su Weibo dándole la bienvenida al mes de diciembre. Que tengas un diciembre tranquilo. El actor Guy Dawson compartió nuevas instantáneas en su Weibo con el mensaje Desbloquea nuevos estilos en diciembre. Hello, diciembre. La actriz Wang Shatong para Ace vs Ace. Cabello plateado y ojos azules. Es un ángel agitando sus alas. Vagando en el sueño de las estrellas. Viniendo con suerte Wang Shatong para Ace vs Ace. La actriz Dear Raba compartió nuevas instantáneas para darle la bienvenida al mes de diciembre. En su Weibo compartió Ponte un gorro brigado para darle la bienvenida al primer día de diciembre. La actriz Chang Fan Tong compartió nuevas instantáneas en su Weibo. Sao Lu Shi actualizó una vez más decenas de fotos en sus redes sociales. El actor Chen Xinxiu compartió un nuevo photoshoot. Los juegos virtuales están en línea. La actriz Fan Bin Bin usó Lan Bam para su segundo look en el día de apertura del Festival del Cine Internacional en Singapur. Con una apariencia deslumbrante y floreciente, Fan Bin Bin fue invitada a asistir a la cena de ceremonia de apertura del 34º Festival Internacional de Cine de Singapur. Allí habló y rió alegremente mostrando su estilo elegante. El actor Xiao San estuvo presente en Singapur para la marca Ralph Lauren Fragancias. Xiao San y sus imágenes de los paparazzis esta noche con vestido, un traje negro de cola de lobo y una espalda grande. Relajado y sobrio, eso es lo que lo hace un perfecto caballero.